DAD DEIVE VAMOS PAL CARNAVAL BABY Andas por la caquemó, piételo Vergas como un lambo ese reggaeton Así como lo hace y eso sigue Y pum 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 Andas por la caquemó, piételo Vergas como un lambo ese reggaeton Así como lo hace y eso sigue Y pum 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 Your body My baby Mueve tu cuerpo y mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo y mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo y muevelo 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 DAD DEIVE Estos cabrones se tiran Yo los redrayé, la disco se baila Como traya de rosé, se hace lo que quieras Cuando quieras como a él, la lengua se desele Cuando bailes con piel, que Que quería la paqueta mágica La actitud bien de fantasía La HP Coro me lo pedía Debi no baila hasta el otro día Los niveles siempre nunca bajan Estoy nuevo de caja Tu leo te remoto nos relaja Te cae la mana y se te ataja Y el único fuego se relaja Bailemos como animales, dejemos el sello Chiquemos hasta con adelante como atroperio Cuatro puntos lajo chava y le gusta el cabello La cojo como le gusta, le tiro el cabello La cojo como le gusta, le tiro el cabello La cojo como le gusta, le tiro el cabello Ay pero que bien, ay pero que bien Ay pero que bien, bien, bien te quedo Ay pero que bien, ay pero que bien Ay pero que bien, bien, bien te quedo Ay pero que bien, ay pero que bien Ay pero que bien, bien, bien te quedo Ay pero que bien, ay pero que bien Ay pero que bien, bien, bien te quedo Move your body, mueve bien tu cuerpo Move your body, mueve bien tu cuerpo Muévelo, 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 muévelo Anda por la calle moviéndolo, toca como un lambo ese reggaeton Así como lo hace sucibe y boom, 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 boom Anda por la calle moviéndolo, toca como un lambo ese reggaeton Así como lo hace sucibe y boom, 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 boom Yo solo quiero ver como, como esa piel morena O chiña arriba bebe, o chiña abajo nena Yo solo quiero ver como, como esa piel canela Muébelo, 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 muébelo Muébelo, muébelo, muébelo Muébelo, 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 muébelo Muébelo, 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 muébelo Que rico Ok, ok, déjanos presentarlo, mira Dice que Dada Baby hoy la votó Dice que Imabel hoy la votó Que la votó, si la votó Tengo las manos pa' arriba, que la votó Se quedó bien, que la votó El mundo lo sabe, que la votó Y que se votó, que la votó Como en la no play, que la votó